Venir a pasar en su tiempo libre con su familia le costó la vida al agente policial Lícara Alcides Filimón, de 26 años de edad, tras ser atacado por su cuñado, apuñaladas durante una discusión supuestamente al calor de los tragos. Los hechos ocurrieron en el trayecto cuando salieron del restaurante Ibar el Campestre de Bilu y Portocabezas. Testigos oculares fuera de cámara manifestaron que el oficial que andaba de pase a tempranas horas salió a pasarla un momento en compañía de su familia, de su hermano, de su esposa y de su cuñado, el autor del crimen, identificado como Jordan Timoteo Somariva, de 19 años de edad, quien fue detenido al momento de la tragedia y que se encuentra bajo investigación, mientras que el joven oficial que tenía poco tiempo de trabajo, ubicado en Siuna, fue trasladado al hospital Nuevo Amanecer de Biluí, que horas más tarde se rindió ante la muerte por la herida de arma blanca en su abdomen. Cabe mencionar que en Biluí, en estos últimos días, solo han ocurrido hechos sangrientos que en menos de dos semanas han asesinado al menos a cuatro personas a sangre fría, donde dos de los autores se encuentran detenidos y dos están prófugos de la justicia. Desde la ciudad de Biluí, Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina.